Mi nombre es Raquel Caña, pertenezco a la comuna Chávez, corazón de mi patria, que está ubicada en la parroquia José Antonio Paz, en Ciudad Bolívar. El proceso revolucionario ha cambiado mi vida en cuanto a ayudar en el bienestar a todas las personas en la comunidad. Y entre varios consejos comunales nos organizamos y realizamos la comuna como tal. Un comunero debe ser solidario, comprensivo, con sentido de pertenencia, ser creador y ser soñador. Como era nuestro comandante. Para mí, comuna es la patria nueva, es la patria naciente. Es importante conformar una comuna porque de allí viene el beneficio para todas las comunidades, bien sea en la salud, bien sea en la comunicación. Mi llamado es a todas las personas que están en una comunidad y que quieren beneficio para ellas, a que todos se organicen y que desde allí se conformen en comuna. Comuna es la patria nueva. 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 Gracias.